G-Force G-Force El rescate de los astronautas Nuestra nave había quedado atrapada mientras una bomba estaba a punto de estallar en la base en que nos encontrábamos prisioneros Sabiendo que el fin se acercaba, di la orden que nos alejaría de esa base enemiga que pronto se convertiría en nuestra tumba submarina ¡Acción a módulo ave de fuego! Auti hizo lo que le ordené, pero sabíamos que al tratar de convertir al Fénix en ave de fuego una energía en llamas Podríamos morir abrazados, pero era nuestra única salvación Y nos arriesgamos Lentamente nuestra nave se fue incendiando hasta convertirse en módulo ave de fuego ¡Lo logramos! Segundos más tarde, la nave del malvado Galactor se hundió hasta el fondo del mar ¡Qué suerte! Pero pudo ser el fin de la Fuerza G Pero no sería el fin de Galactor Al poco tiempo, dos astronautas retornaban a la Tierra después de una misión espacial Misión cumplida, Houston Reingresaremos a la atmósfera y descenderemos en el océano como en los viejos tiempos ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, Manto Estamos listos Nuestros helicópteros los recogerán al concluir el amarizaje Gracias, estamos preparados, se inicia el descenso Fuego está en orden, confirmamos su trayectoria para el amarizaje Gracias, Houston, será como un paseo Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Houston, aquí Manto 8 La nave se agita un poco al acercarnos a la Tierra, pero no es importante Ya localizamos el punto de amarizaje Atención, unidades Amarizaje en un minuto Procedan a toda velocidad y tengan mucho cuidado Atención, un Santo de amarizaje Atención, unidades Atención, unidades ¿Qué está sucediendo? No lo sé. La nave de Galactor era una mezcla entre un estegosaurio y una tortuga. ¿Pero qué tramará ahora? Haz corazón noble, doctor. ¿Qué pasa? Agente 1, reúnete con los cuatro agentes de Fuerza G y diríjanse a mar abierto. Hay problemas en esa zona. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Podría hacer algún truco de Galactor. Ya te lo explicaré. Dense prisa. Entendido. ¡Fuerza G! ¡Transformación! ¡Fuerza G! Ah, ¿por qué nos pediría el doctor Mente Brillante que nos reuniéramos? Eso no lo sé, Dirk. Solamente sé que podría hacer obra del tal Galactor. ¿En qué clase de horrible nave estará viajando ahora? Aquí no ve Fénix. Esperamos sus instrucciones. La nave tripulada que transportaba el sistema compacto, producto de la investigación de varios años, se ha perdido en el Océano Pacífico. Podría ser obra de Galactor. ¿El sistema compacto ha dicho? ¿Qué clase de sistema es? Se colocó a bordo de una nave espacial y se activa estando en el espacio. Desde ahí podrán localizarse los depósitos de uranio que hay en la Tierra. Ah, cuando escuché compacto pensé que era el maquillaje que usa Agatha. A veces ya no seas ridículo. ¿Para qué querían tener algo así en una nave espacial? Escuchen amigos, no hay tiempo que perder. Vayan al punto de amarizaje y procuren rescatar a los astronautas y a la nave que lleva a bordo ese sistema. Entendido. ¡Volemos! Aquí está lo que esperaba, teniente. La información captada por el sistema compacto. ¡A la computadora! Miren, los datos indican la ubicación de los puntos de alta temperatura que hay debajo de la Tierra. Podría ser uranio. Galator se sentirá feliz al recibir la noticia. Oh, gran Galator, tenemos la información captada por el sistema compacto instalado a bordo de la nave capturada. Le transmitiré estos datos de inmediato, señor. Sí, debes hacerlo. Esto es grandioso. Debo consultar con cómputor. He analizado la información captada por el equipo de Manto 8. En este planeta solo existen pequeños depósitos de uranio. Se necesitará de todo ese uranio para operar su equipo destructor y poder conquistar a la Tierra. Debes actuar, Galator. Construye una planta de uranio en el fondo del mar. Edifícala sobre el depósito más grande de uranio en el mundo. Lo haré. Hemos llegado. Escucha, Otsi. Sumérgete en donde esté la señal en amarillo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Allí no vinimos a ver el paisaje, sino a investigar qué pasó con la nave que desapareció. Oh, disculpa. Activen el radar para rastreo submarino. Entendido. Ah, se registra una lectura muy alta en el contador Hager. ¡Ah! ¡Ah! ¡El timón no responde! Es un remolino. ¡Vamos directo a él! A ver si ya permíteme ocupar su lugar por un momento. ¡Sí! El ojo del remolino es más tranquilo que el agua que gira a su alrededor. ¡Atención! Ajustense los cinturones a máxima tensión. Vamos a dar un paseo muy agitado. ¿Dijiste agitado? Auti, Tir, cuando yo diga aceleren los controles, presionen al máximo. Entendido. Entendido. Atención. Suelta poco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Aceleren! ¡Aceleren! ¡Lo logramos! ¡Ya estamos a salvo! ¡Lo tengo! Agui, muéstrame el registro de radioactividad, ¿quieres? Entendido. Ese destello submarino estuvo acompañado de una descarga de radioactividad. Alguien hizo detonar una bomba nuclear en el fondo del mar. ¿Una explosión nuclear? Exacto. Las pruebas nucleares submarinas están prohibidas, pero parece que alguien ha violado esa ley. Volvamos al mar, Auti. ¿Qué? ¿Vamos a regresar al mar? No se preocupe. Esta vez será un viaje sin agitamiento. Vaya, ¿qué puede ser aquello? Podría ser lo que provocó la turbulencia. Auti, acciona el filtro infrarrojo sobre la superpantalla. Filtro infrarrojo, accionado. Vaya, ¿qué aeronave tan extraña? Es posible que Galactor la utilice para ocultar a la nave que reportan como desaparecida. Y por la radioactividad que se registra, Galactor debió encontrar un depósito de uranio. Eso es muy fácil, abriéndonos paso. Espera un momento, Tini. Si entramos, como tú dices, peligraría la vida de los astronautas. Y estamos aquí para salvarlos, Tini. Auti, ahora coloca al Fénix en una posición difícil de localizar. Voy a tratar de entrar a ese transporte para rescatar la nave desaparecida y el sistema compacto. Yo te acompañaré. Iré solo para no llamar la atención. Te quedarás aquí en espera de cualquier orden. De acuerdo, no iré. Pero te vas a arrepentir. Silencio, vecilla. ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! No quisiera revelar mi verdadera identidad, pero no tengo elección ¡Fuerza K! ¡Transformación! ¡Gracias! 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 ¿Te crees muy listo, verdad? ¡Voy a presentarte a nuestro taladro! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Escucha, Fuerzajes! ¡Era mejor que aceptes que estás derrotado! Porque si no lo haces... ¡Ah! ¡Escucha, Fuerzajes! Si quieres que los astronautas conserven la vida, será mejor que bajes y te rindas. De acuerdo, si los tiene a su merced, no hay elección. Así reacciona un buen chico, o debo decir un buen halcón. ¡Rápido, enciérrenlo en la bodega! Hablará acerca del Dr. Mente Brillante y la organización Fuerza G. No te preocupes, reaccionarán cuando pase el efecto del sedante. Escuche, si llega a hacerles daño. Si este pajarraco apareció, los demás agentes no deben estar lejos. ¡Quiero que detengan a todos los miembros de Fuerza G! ¡Escucha, amigo enmascarado! ¡Llévame ahora mismo con tu líder! Yo en la turno no querrá verte. Espero que por tu bien te equivoques. ¡Avecilla! Te has presentado en el momento oportuno. Kirk me pidió que viniera. No debes enfrentarte solo a esos tipejos. Espero que hayas entendido que nada resultará bien sin mí. Lo dijiste muy claro. El verdadero es que salen el delçao. ¡Cállate por el tiempo! ¡Va, perdón! ¡Va, lo dijiste! ¡¿Aarth Cond 알려zco! ¿Donde está afectado? ¡Va, lo dijiste! ¡Everlo! ¡Va, lo dijiste! ¡Va, lo dijiste! ¡¿Aarth Cond güç ligeras necesitas? ¿Cuál velocidad al diálogo? ¡Va, lo dijiste! ¡Va, lo dijiste! La grabación del compacto Y por si acaso tuviera una copia Así se borrará Botón, botón, ¿quién será el campeón? No, 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 no Has vuelto a fracasar, teniente Sí, pero yo, verá, disculpe Tienes la nave espacial Estegosaurio Y ahora destruyes la nave submarina de uranio Eso es grave, teniente Te comunico que Computor está muy molesto Ahora solo existe una solución Transporta la cabeza no bañada de la nave Estegosaurio Y estrellala contra el Fénix en pleno vuelo Pero yo... Ah, ya hemos enviado un informe al doctor Mente Brillante Excelente, podemos emerger Si Galactor ordena que me estrelle contra el Fénix Eso debería ser Módulo A.B. de fuego, rápido Módulo A.B. de fuego, rápido ¡Aaah! Esta vez tuvimos suerte, pero Galactor no se ha marchado y no se da por vencido. Y no sabemos qué puede intentar la próxima vez. ¡Aaah! ¡Aaah!